No se cuenta con muchos recursos, pero bueno, como bien lo dice usted, hay que empaparnos del tema aún porque se maneja mucho, mucho, mucho tema con la agricultura aquí, ¿no? Entonces, este, bueno, el día de hoy, ya yo supongo el día de mañana, el ingeniero portogarrero va a ser entregue de cargo y ahí, este, bueno, yo también voy a tener que tener una reunión con todos los directores de acá de agricultura y para poder empaparme, como le dije, ¿no? Claro, y usted en lo personal, en lo profesional, ¿tendrá algunos proyectos, gestiones que realizar? ¿Cómo hay que replantar su plan de trabajo para el inicio de trabajo? Sí, justamente estamos viendo, bueno, todas las personas que me conocen, yo soy hijo de un agricultor, yo vivo en el valle de Moquegua y se ve a veces este tema de las maquinarias, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, cumplen una buena función, pero de repente el requerimiento es mucho mayor por parte del agricultor. Entonces, vamos a ver, en realidad, como digo, no conozco bien el presupuesto y vamos a tratar de implementar todo eso, ¿no? Tanto en lo que son maquinarias como agrícolas, como tractores, y también conozco y sé que hay también maquinaria pesada, como son, de repente, tractores, hay volquetes, y ver la posibilidad de poderlos arreglar, ¿no? Y para que puedan servir para la misma población, nuevos proyectos, para tener también acá más dinero, ¿no? Bueno, necesariamente esta problemática, y la pregunta siempre se resta en distintos sectores, cuando tiene que ver con el agro, porque cuando justo llegamos a estos últimos meses, el baño de Tambo, seguro que solamente el baño de Tambo necesita agua, ¿no? Y Moquegua, ahí, este, debe quedar relegado, pero hay una resolución que, año a año, establece que debemos darle agua al baño de Tambo, agua que no tiene, pues, la presa Bastogrande. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema, ingeniero? Bueno, si es, si bien es cierto, ya, bueno, tenemos esa resolución firmada anteriormente por autoridades que ya no están en este momento, ¿no? Pero nosotros también necesitamos esa agua. Entonces, hasta el momento, las personas que han estado luchando por esa agua, por esa permanencia de esa agua para acá, me parece que ha sido una decisión acertada, ¿no? Y, este, yo me voy a poner en esa posición. También tendré que luchar por el departamento, por la región Moquegua, ¿no? Y no cederles el agua, porque nosotros la necesitamos. Y tenemos muchas, muchas fronteras agrícolas, ampliación de fronteras agrícolas, que no la podemos, este, explotar por justamente...